Buenas noches, mi gente querida. Estoy feliz de reencontrarme contigo en este sábado por la noche de Mujeres al Borde. Y más feliz aún porque te tengo una mujer que nos encanta, que nos hace el coaching, que nos colabora, que nos orienta, nos empodera. Y de autoestima nadie sabe más que Gianni Santaella. Gracias, Ingrid. Bienvenida a tu casa. Ay, Ingrid, qué emoción. Un reencuentro. Un reencuentro porque ella se fue a Capcana, mi amor, y nos tiene un poquito abandonados. Así es. Fue como mi reinicio de vida, este cambio que necesitamos. Señores, ¿han tracurrido cuántos años, Ingrid? Siete años. Siete años juntas. Gracias a Mujeres al Borde Radio que nos unió. Así es, una historia. Y creo que transformamos esa colaboración, esa pasión por apoyar a nuestras mujeres también en una amistad. Amén, así es. Como incondicional. Así es. No tenemos que estar cerca, no tenemos que hablar todos los días, pero nos queremos genuinamente. Amén, así es. Y estamos aquí para ti con unas cartitas de amiga de tu amiga que nos llegaron, que probablemente estén ahí en sintonías y que se identifique todo el que pueda y aprovechar esta conversación para seguir creciendo. Carta número uno, el tema es la infidelidad. Dice, tengo 35 años, soy una mujer atractiva, productiva, soltera, divorciada, deseando rehacer mi vida, pero no logro una pareja estable, dispuesta al compromiso. Lo único que atraigo son hombres sin compromiso o, peor aún, casados, en su mayoría. No estoy dispuesta a ser la amante, pero a veces pienso, quizás es mi destino. No me conformo, sé que merezco más, pero no quiero estar sola. ¿Qué me aconsejan? Ay, Janice, es algo que le pasa mucho a nuestras mujeres. Tú y yo tenemos muchas amigas y amigas de nuestras amigas que hemos visto vivir y transitar ese camino. ¿Qué tú le dirías? Así es. No te conformes, no tienes que ser ni la amante, ni la otra, ni la falta de compromiso. Tu pareja es su espejo. Es decir, que si yo estoy atrayendo personas en mi vida que no quieren compromisos, es porque una parte mía no quiere un compromiso. Entonces, ella necesita trabajar. ¿Qué es para ella el compromiso? ¿Qué es para ella la relación? ¿Y por qué no atrae ese tipo de hombres? Eso es lo primero. Lo segundo, trabajar el miedo a la soledad. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una relación que no funciona por miedo a la soledad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Sintiéndonos solos. Es cierto. Entonces, el miedo a la soledad es trabajar esa conexión con nosotros mismos y atrevernos a desarrollar relaciones funcionales. El miedo a la soledad viene desde la niñez, donde nosotros, junto a papá y a mamá en nuestra historia, creamos espacios de soledad o nos sentimos solos. Y eso lo traducimos a nuestras relaciones. ¿Qué podemos hacer para cuando nos damos cuenta? Porque lo más importante es hacer conciencia de que estamos repitiendo un patrón. Mira como ella dice, siempre atraigo el mismo tipo de hombre. Y tú y yo hemos oído eso muchas veces. ¿Cómo puedo romper ese patrón? Ok, lo identifico. ¿Qué es lo que está pasando? Es un espejo mío. ¿Qué pasa conmigo y mi nivel de compromiso o de lealtad? Entonces, ¿cómo, partiendo de ese a-ha moment, puedo romper ese patrón? Mira, tú has dado un punto importante. Yo creo que la mayoría de personas sabemos cuál es el patrón. Lo importante es llevarlo a la acción, la sanación. Ahí necesitamos una ayuda profesional y comprometernos nosotros mismos. Porque ese patrón nos va a llevar a investigar cosas de nuestra niñez que no nos gustan. Por ejemplo, ella se va a encontrar con posiblemente su papá infiel o se va a encontrar con la falta de compromiso en casa. Se va a encontrar con todo lo que hay que ella sigue repitiendo. Además, hay un tema en su baja autoestima porque atraigo personas sin compromiso porque yo no me elijo a mí mismo. Yo no me estoy poniendo de primera. Yo no estoy diciendo esto es lo que yo quiero. Pero yo no estoy eligiendo a mi favor, a lo que me conviene y que te convenga a ti también. Desde ahí, las personas que tú vas a traer a tu vida son personas que quieren la misma relación que tú y vas a tener el poder de el no. Pero mira, Yanis, está esta otra amiga de mi amiga que la voy a traer porque la veo, la siento a diario en Mujeres al Borde Radio, en las cartas que nos llegan y en las amigas que nos rodean, que es la mujer que ya logró un matrimonio, que ya tiene una familia construida y sólida, pero el hombre es infiel. Entonces, es al revés. Es la mujer casada que se queda con el hombre infiel, no siendo feliz porque no sabe salir, porque teme perder económicamente una codependencia, un estilo de vida que ella siente que sola no se lo va a dar a sus hijos. Y la mayoría de mis amigas que pasan por eso, en lo que se excusan y lo que sienten genuinamente es que se quedan por sus hijos. Ok, ahí hay cuatro situaciones, cuatro abordajes. El primer abordaje es entender que la dependencia económica es dependencia emocional. ¿Por qué? Sí, me atrapo del dinero, escojo la justificación del dinero, lo cual es cierto porque tú necesitas prepararte, salir adelante muchas veces, he estado en una posición cómoda y yo definitivamente a veces la excusa es no se lo voy a dejar a la otra. Sí, lo oigo muchísimo. Y entramos, no se lo voy a dejar a la otra, es la competencia del ego. No eres feliz tú, no son felices tus hijos, porque la infidelidad es una destrucción de todo el esquema familiar y sobre todo que llega a las siguientes generaciones y los que están en el medio no están viendo eso, porque muchas veces son muchas agresiones inconscientes. Entonces, lo primero es eso, ok, estoy yo tolerando una infidelidad, ¿por qué verdaderamente? ¿Es por ego? ¿Es por dependencia? ¿Es porque me siento incapaz, insuficiente de llevar mi propia vida? Y por favor, no tomen la justificación de los hijos. Yo no te quiero decir tantas personas que yo he recibido, que vemos a diario, que tienen la carga de que su mamá se quedó en un matrimonio por sus hijos. Una hija de esa mujer dice, pues yo no quiero ningún hombre que me maneje, yo no, o decido, pues yo voy a ser la amante, porque yo voy a ganar. Entonces, tú lo que me quieres decir es que esa mujer que se queda en un matrimonio viviendo en fidelidad, que no es más como un maltrato emocional, opino yo, eh. Primero a sí misma. A sí misma. A sí misma. Y de él hacia ella. Ok. Al sistema. Una mujer que se queda ahí atrapada, aunque sea por los hijos o por necesidad o por una zona de confort, esa mujer no se dará, o sea, al final va a tener una repercusión esa historia en sus propios hijos. Al final. O sea, realmente lo está haciendo por ellos, pero al final es más daño que bien lo que le va a hacer. Claro, pero no, en parte lo está haciendo por ellos, pero en parte lo está haciendo por ella misma, porque se está proyectando en ellos. No le voy a hacer lo que a mí me hicieron, yo no te voy a tener un hogar divorciado. O sea, está trayendo parte de su historia aquí, porque quien se queda ahí es una persona con miedo, muy natural, es una persona que posiblemente tiene muchos juicios sociales, hay muchos intereses, o sea, una relación conlleva un crecimiento muy grande. Ahora, cuando tú dices al final, no, esa mujer muchas veces llega a la depresión, hay un montón de personas que llegan a la misma infidelidad, mujeres, hay mujeres que llegan al alcoholismo, las compras compulsivas. O sea, yo voy a buscar cómo evadir eso, la obesidad, hacer muchos ejercicios, o sea, voy a buscar cómo compensar eso. Ahora, hay un punto importante que tú dices ahí, Ingrid, y es no lo hago, me quedo por mis hijos, pero continúo aquí. Entonces, el sufrimiento que tú llevas, tarde o temprano, te va a enfermar a ti y está enfermando a tus hijos, aunque tú no lo veas, no importa la edad que sea. Muchas veces esas madres no ven el daño que le hacen a sus hijos, en el sentido de que también, tanto mamá y papá, ella porque aguanta y él porque maltrata a través de su comportamiento desleal, le están dando un ejemplo que los niños, que esos niños que un día van a ser adultos pudieran o emular o todo lo contrario, o sea, irse por un extremo o por el otro. Sí, pero aquí no hay, hay una víctima y un victimario, pero detrás de la víctima que ejerce ella, la víctima nunca asume la responsabilidad de su vida, con la llave en la mano para salir por la puerta. O sea, que aquí no hay víctima, entonces. Aquí no hay víctima, porque ambos están ahí. Ambos están ahí, detrás de ella está esa parte del perseguidor, porque detrás de ella está el que acusa, el que se queda ahí, muchas repercusiones, el que ataca, el que se aleja, o sea, detrás de ella, detrás de él, para que una persona cometa algo, muchas veces tiene una persona detrás que fue ofendido, herido. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista humano, ese tipo de relación está haciéndonos daño. Bueno, ¿cómo se detiene? Buscando ayuda profesional. Esa mujer necesita ayuda. Posiblemente hay relaciones muchas que luego funcionan, que se vuelven funcionales, por eso es importante que cada caso es un mundo. O sea, una pareja que esté viviendo un tema de infidelidad serio puede lograr con ayuda salir y subsistir como familia. Totalmente, totalmente, pero necesitan ayuda profesional y compromiso y consistencia y determinación a. Pero si yo no hago nada y sigo repitiendo lo mismo, voy a crear lo mismo. Y definitivamente a nuestra amiga que nos escribió, yo creo que voy a terminar diciendo lo que tú empezaste diciendo. No te conformes, que tú mereces mucho más. No trances, porque también he visto amigas que cuando transan en ser la otra o una relación de juego pasajera, cuando ella lo que añora es un compromiso, algo formal, estás perdiendo tu tiempo y al final sales muy lastimada. Tú sabes, Ingrid, que hay cantidades de relaciones sin compromiso que duran años y años porque se convierte en esa relación rebote de cada vez que me siento sola o sola te busco. Por eso la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿para qué quiero una relación? ¿Por qué? ¿Qué precios estoy dispuesta a pagar? ¿Cuáles son mis beneficios? Y sobre todo, ¿quiero yo verdaderamente una relación de pareja? Yanis, justamente esta carta de esa mujer que atrae hombres casados, también conecta con esta otra que quiero compartir contigo. Querida mujer al borde, tengo un novio hace cuatro años. Nos conocimos de 30 años y más, ambos divorciados y con hijos. Tenemos una relación increíble, pero yo quiero una familia, quiero formalizar y él no. Incluso hemos hecho terapia y él siempre se justifica que no está listo y que estamos bien así. Pero yo no quiero perder tiempo. Tengo la esperanza de que caiga en cuenta de que somos la pareja. Es un buen tipo. Su único tema es el compromiso. Tiene pánico al compromiso. ¿Qué hago? Cuando leí esta carta de la amiga que nos escribe, yo me identifiqué porque en algún momento de mi vida de soltera adulta yo estuve en ese zapato. Y yo sé cuánto duele cuando uno está listo para dar un paso más, para ver un futuro en conjunto. Y tú ves que la otra persona está estancada y tú no sabes qué hacer. Así es, Ingrid. Yo también lo viví. Y lo primero que necesitamos determinar es si yo estoy forzando, empujando una relación. Necesitamos saber. Dos personas tienen objetivos diferentes, pero algo en común. Entonces, cuando mi objetivo te incluye, porque eso es el tema. Entonces, cuando mi objetivo te incluye, lo que sucede es que empiezo a forzar la relación, a manipular, a sentirme triste, a hacer crisis. Y la relación empieza a sufrir por mi propio objetivo, que yo tengo un tiempo y yo tengo un plan. Yo eso le digo la agenda interior. La agenda interior de ella es tenemos que casarnos, ya estamos tarde, queremos hacer familia. La agenda de él es yo tengo que hacer dinero, yo quiero salir adelante, yo quiero darte una seguridad. Posiblemente ambas agendas puedan llegar a un acuerdo, pero cuando yo estoy cerrado en un punto, el otro también se cierra. Cuando yo empiezo a perseguirte como el corre caminos, ¿te acuerdas? Un efecto de que el otro hace un tema de rechazo, o sea, el otro se frena. ¿Qué es lo importante aquí? Primero ella trabajarse y decir cuál es el verdadero plan que ella quiere. ¿Quiero yo a esta persona y estoy dispuesta a esperarle? ¿O quiero yo la relación? ¿Y por qué? ¿Cuál es mi verdadera intención? ¿Casarme por casarme? ¿Casarme para tener hijos? ¿Sentir el clicking que sentimos con que ya son cuatro años? O sea, cuando la mujer, y voy a hablar por mí, quizás pueda apoyarte a ti que nos escribe. Cuando la mujer ya está en sus 30, pueden ser 32, 33, 34, no importa. Ya la mujer, generalmente, ya está divorciada, ya tiene unos hijos, está con esta pareja adulta. Yo siempre he pensado, ahora tú me corriges, que no se puede perder mucho tiempo para el que de verdad quiere rehacer su vida y quizás aumentar su familia, porque, Janice, dos personas adultas, ¿qué más de cuatro años necesitan para saber si son o no son la pareja? ¿Para quedarse? ¿En serio? Lo que pasa es que, compadre, con un año te sabe. Obviamente, lo que pasa es que tú no sabes en qué posición está él. Claro. Entonces, también necesitamos, yo no lo estoy defendiendo, pero me encantaría ver la posición de ese hombre que le preocupa de qué más vamos a vivir, cómo vamos a vivir, qué significa para mí. Y el hombre le entrega a la mujer la llave de su libertad. Ahí es que voy, porque también hay otra cara de la moneda. Y no será que ese hombre está cómodo ahí, amiga, porque tiene lo mejor de los dos mundos. Yo tengo a mi mujer, me voy de fin de semana, duermo con ella, porque somos dos adultos que vivimos independientes. Pero entonces no asumo la responsabilidad de un hogar y una casa, y lo que eso cuesta emocionalmente, el compromiso y económicamente también. Sí, pero no podemos irnos a las amenazas. Yo no puedo estar amenazándote y diciéndote, bueno, como tú no te casas conmigo, vamos a terminar. Y luego, en cuatro meses, te recoge. Ajá. Porque llega la soledad. A una amiga de mi amiga le pasó así, mira. Exacto. Entonces, a los cuatro meses, usted está penando y tiene que recoger la pareja. ¿Y qué mensaje le doy? Peor mensaje, porque le dije, te necesito. Entonces, en vez de irnos a las amenazas, es trabajar nuestra autoestima. Decir, este es verdaderamente el hombre que yo quiero. Y tener decisiones inteligentes. A la hora de decidir, de elegir la pareja con quien tú vas a hacer una relación funcional, es con la cabeza, Ingrid. Porque no es con el corazón y el alma. Bueno, el alma y el corazón van a estar contentos. Pero necesitamos ser más objetivos y objetivas. Entonces, esa mujer dice, ok, este es el hombre que yo quiero. Voy a darle una oportunidad de tiempo, una conversación responsable. Y si esos tiempos no se dan, entonces, de una manera digna, porque hay que salir dignamente. Hay que salir dignamente. De una manera digna, tú le dices, mira, no queremos lo mismo. Quizás él necesite una persona más joven, que esté en otra etapa de vida. Y hay una persona que esté más listo y lista. Pero el miedo de ella, que fue el miedo que en algún momento yo tuve, quizás muchas de ustedes. Ok, en verdad queremos cosas distintas. Él está siendo bien honesto. Él no cree en el matrimonio o no lo quiere ahora más. Y yo quiero hacer una familia, quiero tener más hijos. Entonces, la pregunta es, ¿no se vale entonces darle un ultimátum y hablarle claro y decirle, mira, esto es lo que yo quiero. ¿Tú me lo puedes dar sí o no y continuar mi camino? ¿O tú dices que no funciona ponerlo entre la espada y la pared? No, una conversación responsable no es un ultimátum. Porque poner a una persona, tú lo dices, entre la espada y la pared, tú solo le estás dando una salida en el momento posiblemente. Y ese hombre no necesariamente. Yo pienso lo siguiente, mira, inclusive si tú eres honesta desde el principio, mira, esto es lo que yo quiero. Mientras más honestidad existe en la relación, pero estamos llenos de tabúes que no nos permite decirle a una persona, mira, yo estoy en una relación en serio, o yo estoy ahí o lo que yo quiero. O no estoy, o no estoy por algo serio. Y empiezo a armar, porque en estos cuatro años yo estoy segura que ella ha hablado muchas veces de matrimonio. Y tiró mucha puya, seguro. Tú sabes, indirectas. Entonces, ya una parte de ella está agotada. Ahora, una conversación responsable es una pregunta. ¿Quieres tú verdaderamente casarte conmigo? ¿Quieres tú verdaderamente? ¿Cómo tú te ves conmigo en el futuro? O sea, un abordaje y escuchar, porque muchas veces le damos un alineamiento. Yo me quiero casar, yo quiero hijos, pero ¿estoy yo verdaderamente escuchando al otro? Y si esa persona no quiere, también no quiere aprender a respetar el rechazo del otro. Es verdad lo que dicen que cuando un hombre te dice que no se quiere casar, en realidad te está diciendo que no se quiere casar contigo. Exactamente. Ay, qué dolor a mí. Exactamente. Hay que recoger, entonces. Si uno no se quiere quedar de amor toda una vida o con una relación sin compromiso, yo creo que la decisión es tuya, amiga. Dignamente. ¿Qué tú quieres? O sea, ¿qué tú quieres? ¿Dónde tú te ves? Sin presión. Y cuando una persona te rechaza y te dice, no quiero estar contigo, te da la oportunidad de que venga otra persona que sí quiere estar contigo. No, porque él le dice seguramente como a la amiga de mi amiga, yo quiero estar contigo, lo que no veo es la prisa del matrimonio, si estamos también así. O yo quiero estar contigo de esta manera, y es lo que se llaman los acuerdos o contratos invisibles. Él está haciendo una propuesta. Mi propuesta es, yo me quiero quedar de esta manera. ¿Tú la aceptas o no? Ahora, si tú te quedas, le estás aceptando. Entonces, ¿cuál es el mensaje para ti? Que yo quiero, ¿cómo yo veo la relación? Y a partir de esa conversación responsable, dar tiempo y tomar decisiones. Ahora, trabaja tu autoestima y trabájate, busca ayuda profesional. Porque también está ese otro hombre que está contigo en una relación donde tú estás comprometida, donde para tus amigos y tu familia, él es tu novio, es tu pareja, para ti tú lo has formalizado, pero está ese hombre que entonces no te lleva a las reuniones de su familia, no te pone a compartir con sus hijos. O sea que, porque una sabe, señores, una sabe, cuando le están dando el lugar que uno entiende que merece. Porque está contigo, tú le gustas muchísimo, tiene una relación íntima chulísima, incluso pueden divertirse muchísimo. Pero si él no te junta con sus hijos, no te introduce con su círculo cercano, ¿es una manera de que te está diciendo que no quiere compromiso? Lo que pasa es que si yo asumo eso, y obviamente te está alejando de su círculo ampliado, entonces, hay un tema de en qué momento estoy en la relación, hay un tema de la desvalorización que yo puedo tener de mí misma, y decir, mira, ¿por qué sucede eso? A veces nos cuesta tanto, tenemos tanto miedo de decir, ¿por qué tú no me llevas? ¿Por qué? ¿Qué te cuesta? ¿Qué es lo que sucede? Explorar y tener esa conversación. Honestas, ¿verdad? Honestas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y más que son dos adultos? Tenemos el miedo a las respuestas, Ingrid, porque, ¿qué pasa si esa persona decide no presentarte a sus hijos? No está listo o lista, y no sabemos la historia que hay detrás. Yo creo que las confianzas se van ganando, sobre todo en la adultez, y lo más importante es, ¿cómo tú te sientes con eso? ¿Qué mina te está tocando? Porque una persona que permita eso, posiblemente tiene temas de desvalorización, de sentir que no pertenece, de sentirse a menos. Hay muchas minas que ya te vienes. Ya, tú y yo hemos hablado muchas veces, mujeres al borde de eso, que es cuando uno se conforma y empieza a aceptar migajas de amor. ¿Te acuerdas que hemos hablado del mendigo de amor? Pero, ¿qué es un mendigo de amor? Una persona llena de necesidades emocionales que no fueron cubiertas en la niñez por papá y mamá, y que conserva esos mismos patrones de adulto. Ese mendigo de amor, te necesito, no es que te quiero. El mendigo de amor no elige a una pareja, sino que le eligen. El mendigo de amor siempre tiene miedo al abandono, a la soledad, al rechazo. El mendigo de amor siente que tiene que hacer algo por la relación y no permite que el otro haga. Y sobre todo, tarde o temprano se siente en este ruego, en este uso. Por eso, ser mendigo de amor es importante buscar ayuda y trabajarse tu historia familiar. Sí, porque cuando tú te conviertes, sea sin querer, que generalmente está en el inconsciente, en una mendiga o un mendigo de amor, tu autoestima se la será mucho. Y llega un momento en que uno se vuelve muy vulnerable y uno se empequeñece tanto ante uno mismo, que uno empieza a dejarse usar del otro y a no tomar decisiones y a no poder salir de ahí, de esa zona de confort, aún sintiéndose infeliz, porque está chiquita su autoestima, no tiene empoderamiento alguno para salir. O empezamos a, yo puedo todo, el mendigo de amor, yo puedo todo, yo no te necesito. Empieza a discutir, a pelear, a manipular. O sea, se vuelve un amargado. Un amargado, una amargada. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué tiene solución? Yo fui muchas veces, mendiga de amor en todos los sentidos, no solo en la parte personal, profesional. O sea, porque vengo de un hogar de mucha disponsionalidad y en un hogar donde hay un adicto, donde hay una codependiente, somos, de alguna manera los hijos estamos mendigando el poco de amor que nos, ¿qué tengo que hacer para ser atendido, amado? Y aprendemos patrones inconscientes que repetimos hoy, no solo, Ingrid, en la parte personal, sino en la parte profesional, en la parte de vida, nos ponemos de último. Nos cuesta decir, yo primero, nos cuesta decir, porque sentirnos egoístas es decir como, no, yo no puedo hacer eso. Nos cuesta un no, nos cuesta poner límites. Poner límites, no complacer. Y hay que pasar por ahí, atravesar esa situación de nuestras propias historias familiares para poder decir, oye, yo me merezco esto porque primero tengo una relación conmigo misma. Y como me diría Yanis, que me lo ha dicho muchas veces, cuando descubrimos que estamos en esa situación de baja autoestima, nosotros tenemos que buscar ayuda psicológica, terapéutica o acompañamiento para detectar dónde está esa niña herida, que hirió esa niña o ese niño, y sanar, porque Yanis siempre me ha enseñado que cuando no sanamos esa niña o ese niño herido, seguimos repitiendo los patrones, quedamos en el mismo círculo vicioso. Igualito, e inclusive Ingrid, para cerrar esa parte, actuamos como niños en una relación de adultos, y la importancia de decir a ese niño, ya he crecido, y tener relaciones como adultos sanos emocionalmente. Así es. Yanis, la próxima pregunta dice así, Mi madre, mi vampiro energético. Acabo de caer en cuenta que mi madre, que ya es un envejeciente, es mi vampiro energético número uno. Me ha tocado cargar con ella por sus malas decisiones. Dejó a mi papá por su mismo temperamento, y hoy me toca cuidarla. Nunca trabajó ni se empoderó. Me tocó llevarla conmigo, ya que mis hermanos varones solo están dispuestos a aportar económicamente a duras penas. Me está consumiendo y afectando hasta en la crianza de mis hijos, pero es mi madre. ¿Qué hago? Mamá tóxica. Sanando con mamá. Mira, yo pienso que la relación con la madre es la relación con todo nuestro entorno. Es la primera relación de apego y amor. ¿Qué quiere decir? Que entonces, a través de eso, ella ha cargado emocionalmente a muchas personas, porque es una salvadora de mamá. Y entonces, ¿qué hace? Afecta a sus hijos. ¿Y cómo se comporta como esa niña pequeña? A ella le toca perdonarla, y el perdón es nuestro. Pero perdonarla emocionalmente es ir a visitar esas heridas, entender nuestra historia, porque cada uno de nosotros se hace una historia de lo que nos sucedió. Y sobre esa historia, buscarle un propósito. ¿Para qué te ha tocado una mamá así? Y cuando nosotros sanamos y perdonamos a mamá, podemos evolucionar, porque ¿qué pasa con ella? Que ella ni siquiera está creciendo para sus hijos. Ella tiene esa parte económica de sus hermanos, y empezar a repartir esa, yo le quiero decir tareas. Porque yo no le quiero decir la palabra cargas. Y te voy a hacer una pregunta. Si hoy fuera el último día de mamá aquí, porque va a llegar, ¿de qué tú te sentirías orgullosa de haber hecho? Porque a veces no nos hacemos esa pregunta, Ingrid. Yo que he trabajado mucho, la relación con mi mamá ha sido de mucha ayuda para mí. Pero hacer el duelo de mi mamá, de la mamá ideal que yo quería. Y yo decía que yo iba a lograr que mi mamá cambiara, y peleaba, y discutía. Es más, yo hacía algunos talleres para ver cómo yo iba a cambiar a mi mamá. Y la que necesitaba cambiar era yo. Aceptar su historia, aceptar que tu mamá también tuvo sus heridas. Todo eso no es un día. Eso sí te lo voy a decir. La sanación con mamá nos lleva tiempo. Es una sanación interior con todo lo que significa para ti el amor, el apego, las relaciones, la afectividad, la seguridad. Y empezar a ver para qué esa mamá. Janice, pero cuando esa mamá se convierte en una manipuladora, como pasa en muchos casos de madres tóxicas, ¿qué podemos hacer? Porque no es lo mismo un vampiro energético de afuera que en tu hogar, tu madre, el ser que te dio la vida. Yo me imagino la culpa que esa amiga maneja. Los límites. De lo que siento con lo que debería sentir. Los límites. Y también aprender a traicionar nuestro sistema. ¿Cómo así, Janice? ¿Traicionar mi sistema? Claro, tu sistema de cómo fuiste criada. Porque fuimos criados, ya eres un adulto, Ingrid. No eres el niño. Ya es parte responsable de ella. Ok, el poder que le doy, que hay una necesidad emocional. Yo, ella tiene el poder. Muchas veces buscamos el aplauso de mamá. De una mamá que no te lo puede dar porque no se lo dieron a ella. Yo buscaba el cuidado de mi mamá, el afecto de mi mamá, cuando mi mamá nadie la abrazó. Y yo me enojaba. Y yo decía, pero ¿por qué no me tocó una mamá de esta manera? Y empezaba, en vez del por qué, ¿para qué? Posiblemente hoy tú eres extraordinaria madre. Posiblemente hoy tú puedes tener una relación muy funcional, pero necesitas salir de la niña. Porque si te quedas en la niña la vida entera y no asumes la adulta, ¿qué necesita tu adulta? Ser tu propia madre. Ser esa madre ideal y empezar a ver tu mamá con esa empatía que no es fácil. Porque te lo prometo que no es fácil ver a nuestras madres con empatía cuando hemos sido heridas. Pero cuando yo lo empiezo a ver, también me doy cuenta que tú eres madre de otros hijos. Ahora, yo te pregunto, Yanis, porque lo vemos a nuestro alrededor, en nuestro mismo entorno, que de 10 hijas, quizás 7 tienen temas con su madre. ¿A qué se debe eso? Porque una relación que debería ser la más hermosa de la bolita del mundo suele a veces ser tan conflictiva. Principalmente con las hijas se da la competencia, porque la hija se ve en reflejo en mamá. De mamá recibimos o el rechazo, el abandono, la soledad, recibimos sus estigmas, recibimos el tema de su autoestima. Entonces, yo me estoy viendo en mamá. Una parte mía quiere ser como mamá. Una parte mía quiere el amor de mamá. ¿Cuántas veces en la vida? Entonces, ¿qué salgo a buscarlo en las amigas? Y cuando, esto es un trabajo que se asume de manera individual. Creo que tarde o temprano siempre vamos a tener, es como ese espacio hacia la madurez. Yo creo que es una materia. Ya, Yanis. Sana con mamá, sana con papá. ¿Cómo se le ponen límites a mamá? ¿Cómo se le ponen límites a mamá? Una gran pregunta. Lo primero es, desde un adulto funcional, con respeto, con empatía y sobre todo aceptando. ¿Por qué yo no pongo límites? Porque tengo miedo. Tengo miedo a que sucedan cosas que muchas veces están en el pasado. Tengo miedo al abandono. Tengo miedo a que suceda. Tengo miedo a que mamá se ofenda. Pero decirle que no al otro me digo que sí a mí. A veces necesito atravesar el camino de la culpa, el camino de la incomodidad. Pero cuando ponemos límites sanos, estoy protegiendo el yo. Y es parte de la evolución. A mamá se le puede hablar claro de nuestras heridas. Es decir, uno puede hablar con su mamá de frente y decirle, mamá, no me siento cómoda como me tratas. Mamá, ya no soy una niña. O sea, se vale por el respeto, lo digo, porque honrarás a tu padre y a tu madre. Así es. Que hasta a papá Dios lo dice. Entonces, uno le tiene un respeto que por más tóxica que sean, uno quiere cuidarlas y debe cuidarlas, entiendo yo. Lo que pasa es que es la idea de mamá que tú tienes en tu mapa mental. Entonces, tú necesitas sentarte muchas veces con la mamá que tienes ahora. Con la que te tocó de verdad. Sí, y la que ha evolucionado, la que posiblemente ya tiene ahora una mamá envejeciente. Sí, es cierto. Ya decía que era envejeciente. Como yo quiero pasar los últimos años contigo, más en paz. Entonces, ¿qué necesito hacer? A veces necesito distancia física, a veces, pero el respeto es lo más importante. Sí, Ingrid, verte mamá. Yo creo que cuando yo me vi en mi mamá, cuando Janice Santaella se vio en su mamá y vi a mi mamá, también empecé a tener más empatía con ella, cuando vi su historia, cuando pude comprender, no para justificarla, que para entenderla y humanizarla. Eso me encanta. Porque, señores, para un niño, mamá es su héroe. Y nosotras que somos madres, nos tocará nuestra propia historia. Cuando nos toque sentarnos con esos terapeutas, con nuestros hijos. O ya nos ha tocado, a mí me ha tocado varias veces, empezar a conectar con el ser humano, honrarle, respetarle y perdonarle verdaderamente. Y para mí, cuando cambiamos el propósito y cambiamos la historia, empiezo a evolucionar. Mira, voy a compartir esto que me funcionó a mí y a una prima mía, que el otro día hablábamos de eso, de que en momentos de nuestra vida teníamos temas con mamá, de ciertas situaciones como quizás parecida un poco. Y de repente, a mí me funcionó, que en vez de criticar y querer que mamá cambiara, mamá que ya era una mujer muy adulta, decidí cambiar yo, hacer yo los ajustes, buscar de abajo de mi corazón esa empatía, como tú decías, y genuinamente ser como quien de repente me convirtiera en esa madre que le da amor a una hija. O sea, quise llenar de amor a mamá, cambiar yo esos puntos que no podíamos como llegar a acuerdos y me funcionó. Totalmente. La relación mejoró y bueno, hoy estoy en una de las mejores etapas de relaciones con mamá. Pero hubo un trabajo. Claro, es un trabajo individual y aquí hay algo importante, se vale sentir rencor, se vale que mamá nos caiga a mano, se vale no tolerarla, se vale como hijo. Ahora, lo que tú no puedes hacer es salir de ahí a la violencia, porque a veces nos pasamos la vida entera violentando. ¿A quién violento cuando violento a mamá? A mí mismo. Y necesitamos esa sanación terapéutica para poder encontrarnos con nosotros y decidir ser nuestra propia madre y aprender de ese ser humano, dejarlo evolucionar y nosotros poder avanzar. Me encanta, señores. Hay una cosa también muy linda para empatizar con las madres cuando están mayores, saber que dichosos, si Dios nos permite a nosotros llegar a ser esa abuelita, esa viejita, ese envejeciente. Y qué bueno que nuestros hijos, ahora que estamos criando a nosotras, puedan ver el ejemplo de cómo cuidamos a mamá, cómo aceptamos a mamá, cómo perdonamos a mamá, que es un ser humano igual que tú y que yo. Y que tengamos, caramba, que validemos esa madre. Es un gran legado para nuestros hijos, porque un día van a ser ellos los que quizás les toque cuidar de nosotros. Así es. Y sabías que todo lo que rechazas, de mamá, una parte tuya lo tiene. Así que les invito a tomar como proyecto, como materia de vida, sanar con mamá, sanar con tu mamá interior, con la que tienes ahí, y empezar a convertirte en la mamá de esa niña, de ese niño interior, y conectar contigo. Creo que es una evolución bellísima. Amiga, hacer las paces con mamá. Tú puedes. Tú puedes. Esa mamá que te tocó es perfecta para ti. Así es, porque va a ser una gran maestra. Mientras más tretadora, más te enseña. Mi mamá, te voy a hacer un chiste interno. Mi mamá dice, yo no sé qué fue lo que hizo Yanis, porque ella mejoró, ella sanó conmigo, porque yo sigo igual o peor. Gracias, Betty del Villar. Si me ves, ella sabe. O sea, porque el trabajo es mío. Esta carta, Yanis dice, no sé si que sea un buen hombre es suficiente razón para quedarme. Tengo más de 10 años casada, un hombre bueno, pero ya no lo aguanto más. Una parte mía a veces lo odia, porque vive criticándome. Desde el principio ha sido así. Los primeros años di lo mejor de mí, pero ya estoy que no lo resisto. He bajado la guardia. Siento que ya no quiero ni siquiera tensionarlo. A veces creo que estoy en una depresión, pero es un hombre leal y buena persona, buen padre, buen proveedor. Siempre está en la casa, quiere a nuestros hijos. No sé qué hacer, pero no soy feliz, a pesar de tener un buen hombre. Es algo que sucede mucho, Ingrid. Y lo primero es trabajarse ella y trabajar la relación de pareja. Necesitan buscar ayuda, pero primero ella. ¿Y por qué, Ingrid? La crítica siempre va a ser una destructora de la autoestima, pero hay familias que la crítica es el modelo de comunicación. Entonces, lo aprendemos y nos justificamos, porque muchas veces no sabemos que eso hace daño. No lo estoy viendo, sino que lo hago para tu mejora. Que ella necesita trabajar su autoestima, el aprender a poner límites, y sobre todo, detrás de una persona que recibe constantemente crítica, hay una situación de que me siento insuficiente, de que me siento que me lo merezco. Mira cómo ella dice que ella al principio lo daba todo y que ahora está que no quiere ni siquiera ella. Yo resumiéndola, pero ella dice, ya no le quiero ni cocinar, ya no lo quiero atencionar. Claro, porque las heridas, cuando alguien te hiere, tú le vas quitando lo que tú le das. Si ella es la afectiva de la casa, ella le quita la afectividad. Si ella o él, el criticado, es el que provee, yo te voy quitando el dinero, porque me voy sintiendo herido. ¿Y de qué se llena la relación? De resentimientos. Donde hay críticas constantes, es una relación basada en la insuficiencia. ¿Qué tengo que hacer? Hay uno que escoge, ¿qué tengo que hacer para que tú no me critiques? ¿Qué tengo que hacer para ser mejor? Y hay otro que es el juez del sistema, y se van turnando. Chani, esa persona, porque tengo una amiga de mi amiga que vi de cerca, esa situación muy parecida a la tuya, amiga, de tener un marido juez, como de estas personas un poco arrogantes, que lo saben todo, y quieren dirigir a la esposa, como si fuera una hija más que una esposa. Y yo, viéndolo de lejos, es hasta chocante, porque tú ves cómo le baja su nivel de autoestima. Es como una relación con mucha diferencia en poder. Totalmente. La sumisa y el poderoso, porque es el que provee, porque es el... Y la verdad es que yo pienso, ¿cómo esta mujer puede salir de ahí? O realmente, la pregunta es, ¿se puede salvar esa relación? Las dos cosas. Sí se puede salvar la relación. Lo primero es que es un patrón, muchas veces, padre-hija, exactamente, o madre-hijo, o sea, porque también muchas veces la mujer, la mujer que critica al hombre. Sí, claro, lo hemos visto muchísimo. Esa mujer bossy, mandona, que no le suelta el guante. ¿A quién está representando esa mujer? A un tema de su infancia. Muchas veces, cuando papá y mamá fueron críticos contigo, la forma de relacionarte es esperando esa crítica, esa guía inconscientemente, la sigo reproduciendo en la búsqueda de la aprobación de ese juez, en la búsqueda de que tarde o temprano tú vas a reconocerme, vas a valorarme, vas a elegirme. Pero es desgastante. Claro, es una dependencia emocional. Y ahora que tú lo mencionaste, recordé a una amiga de mi amiga, que era al revés, que ella era la bossy, la mandona, y le tenía a ese muchacho que era muy bueno, me acuerdo, la autoestima en el piso. Claro. Y a nosotros nos daba hasta una pena. Sí, pero esa persona no lo ve, porque esa persona está buscando, el que está recibiendo las críticas y constantemente mejorando, lo que está buscando es cómo eso va a parar, haciendo más de lo mismo sin darse cuenta. Por eso necesitamos, y necesita ayuda profesional para trabajar esa autoestima. Y hay un punto donde ella dijo, mira, busca una ayuda profesional, revisa si posiblemente estás en una depresión. Muchas veces hay ansiedad, hay miedo, otras veces pueden llegar inclusive a la rebeldía, a hacer cosas de venganza. Yo conozco el amigo de mi amiga, que era el amigo de mi amigo, que era quien estaba por debajo. Lo que pasó en un momento fue que esa falta de validación y de solo ataque y juicio de su esposa lo llevó a él. Yo no voy a justificarlo, pero terminó teniendo una relación de infidelidad porque se sentía tan desvalorado y maltratado verbalmente porque era una persona buena que terminó yéndose a la calle. Entonces ahí la otra persona reacciona y dice, caramba, pero yo tenía una persona buena, ¿qué hice? Claro, porque el que esté en un modo juez, en un modo intuituris, en un modo crítico, en un modo, es una violencia que yo traigo desde la infancia, porque tuvo una mamá, un papá, y lo sigo repitiendo. Y te voy a llevar un poquito más. Muchas veces repetimos ese sistema con nuestros hijos. Y destruimos la autoestima de la pareja, de los hijos, porque esa mujer no sabe poner un límite ni ese hombre. Entonces, como no sabe poner el límite, eso permea a los hijos. ¿Cómo esa mujer que nos escribe esa amiga puede saber si esa relación ya está tan tóxica para ella que ella debe salir dignamente? ¿O si todavía hay un chance de ella rescatar esa familia? Trabajándose ella primero. Ayer, ella tenía que estar en un terapeuta y seguir el proceso, trabajar papá y mamá, trabajar su historia, trabajar ella misma, aprender a poner límites. Volvemos a los límites. Trabajar su suficiencia, lo que haces, no tienes que hacer nada para que te amen. Tú haces lo que quieras para construir una relación, trabajar sus incapacidades y poder construir su propio proyecto de vida. Darse ese amor y todo eso que tú has tolerado, buscado, dártelo a ti. Cuando ella tenga esa victoria personal, va a poder tomar decisiones. Ha pasado que muchas veces la mujer tiene esa victoria. Entonces el hombre se interesa y dice, yo también quiero entender qué te pasa, porque en vez de convertirlo en una crisis que lo lleve a la separación, puede ser una oportunidad a que puedan crecer juntos. Porque tal como tú dices, a veces el hombre no se da cuenta. O la misma mujer. O la mujer no se da cuenta. No se da cuenta hasta que llegue a este punto de quiebre. Y un punto de quiebre es un punto de oportunidades y de unión. Me gusta. Yo espero que estén contentas con su respuesta. Yo me voy a robar un minuto, porque yo te quiero dar una cartita mía. Te la voy a hacer hablada. Querida Janice, estoy viviendo un duelo hermoso. Oye, qué contradictorio. Porque mi chico Andrés ya se gradúa, ya se gradúa un gran orgullo. Mis hijos son mi orgullo. Pero él se me gradúa y se va a estudiar fuera. Y yo tengo una melancolía. Yo tengo una mezcla de emociones, de mucho orgullo y mucha satisfacción de que él tenga esa oportunidad, que él tanto ha deseado. Y yo estoy muy feliz. Pero por otro lado, tengo el corazón de este tamaño, con nostalgia, pensando la falta que me va a hacer. Y qué pude haber hecho para haber estado más tiempo pegada de él, haberle dado quizás más abrazos. Estoy en ese duelo del adolescente que sale de casa. Extraordinario. Se llama Nido Vacío. Y tú estás pasando por lo mismo, así que dime algo. Ya lo sabes. Mira, yo hace uno o dos años estoy trabajándome en mi Nido Vacío. ¿De qué iba a significar? Lo primero es que dije, quiero una separación más sana. Quiero este cierre de esta etapa de Manuel. Al vivirla. De ahí nace el podcast Carao Cruz con Manuel Alberto, que es ir relatando lo que para nosotros ha sido empezar a verlo como un joven, Ingrid, y dejar de verlo como un niño, más todo lo que sucede en la adolescencia. ¿Y qué llega para mí? ¿Y qué les recomiendo a esa persona del Nido Vacío? El Nido Vacío es una oportunidad de un nuevo proyecto de vida. Pero no es lo mismo que tú haces, porque muchas personas dicen, voy a trabajar más, voy a hacer. No es un más. Es qué voy a hacer que me haga a mí ser feliz. Porque en el Nido Vacío, muchas veces también, en nuestro duelo, atraemos a esos hijos otra vez a casa. Sin ti no puedo vivir. Yo estoy que no me puedo despertar. Te extraño. Le enviamos mensajes por un lado de, estoy orgulloso, orgullosa de ti. Pero es que sin ti y muchas veces nuestros hijos, lo que necesitan es volar por sus propias alas, reconocerte lo que ya le has dado, no la culpa de lo que no diste y todo esto, sino cuál es la nueva relación que quieres hacer y qué quieres hacer para ti, Ingrid. O sea, pasar el duelo que no es fácil. Nosotros vamos a hacer un programa de esto, ¿verdad, yo creo que ese va a ser nuestro próximo encuentro? Ese va a ser nuestro próximo encuentro. Porque hay muchas madres que están viviendo lo que tú y yo, de diferentes maneras. En mi caso me queda Alexia y me encantó un consejo que me diste fuera del aire. Me dijiste, aprovecha entonces ahora que Andrés va a volar y encárgate de estos dos años que te quedan de Alexia en el colegio, como quedárselo todo, hacer cosas juntas, aprovechar ese tiempo. claro. Y prepararme, porque quizás lo que a mí me faltó fue lo que tú hiciste. Fíjate que tú dijiste, yo tengo dos años preparándome, ahora ella es la coach. Ella es la coach, ella sabe más. Y el mío es único. Y nunca nos terminamos de preparar, pero sí entender que esto es una etapa que va a continuar y lo que viene es ese duelo, la tristeza, la ira, viene la negación, el tema de frustración, pero sobre todo es un duelo hermoso. Cuando empezamos a construir para nosotros, él te está dejando un espacio, llena ese espacio con mucho amor, y que cada encuentro que vuelvan a tener sea un encuentro de vida, un encuentro de más armonía. Así que... Gracias, Yanis, pero nos vamos a sentar prontamente a dedicarle un programa a los padres al borde con el nido vacío. Eso se lo prometo. Odio. Pero ya llegó el momento de la despedida y quiero saber, y nuestra gente quiere saber, qué es lo próximo que trae Yanis Santaella. Bueno, Ingrid, ha llegado el momento de pasar la antocha. Desde el año pasado, yo hice un acuerdo con la Universidad Florida Global University y creé la certificación online Coach de Autoestima. Es una certificación en autoestima con todas las herramientas del coaching, todas las herramientas de autoestima, siete meses de trabajo, avalada académicamente para llevar coaches de autoestima que pueden trabajar en todas las áreas, desde el área familiar, área de liderazgo, área de comunicación, área de padres, en todas las áreas y apoyar a tantas personas en su autoestima. ¿Quiénes somos candidatos para esta certificación? ¿Y qué vamos a poder hacer con ella? Mira, nuestra certificación, primero es una certificación que solo sale una vez al año porque es un programa súper completo, es en vivo, o sea, es online en vivo, que no es solo temas grabados. Claro. Cualquier persona que tenga el propósito de trabajarse a sí mismo y apoyar a otros. Porque en ese camino de esos siete meses te vas a sanar mucho tú, vamos a estar practicando, el coach que se gradúa también tiene la posibilidad de ayudar a otros en el uno a uno. Eso para mí es muy importante, es práctico, está lleno de herramientas, también los mismos terapeutas, otros coaches que quieran especializarse en autoestima, o sea, cualquier persona que sienta en su corazón que quiera, trabajarse y eso. yo lo quiero recomendar, incluso estoy pensando hacerlo porque yo hice el coaching, el coaching ontológico, pero este es especializado en autoestima, que es el tema que más manejamos. Por ejemplo, en mi caso, para que tú tengas una idea, yo nunca lo he visto como una herramienta de un one on one. Cuando yo hice el coaching, yo lo hice porque empecé a conocer en mi vida gente como Yanis, empecé a encontrarme con personas que yo me gustaba lo que veía en ellos y yo decía, yo quiero de eso, yo quiero de eso y empecé a ver que había un común denominador que era el coaching porque cuando uno estudia el coaching y tú lo sabes, señor, uno está estudiando para ser mejor persona porque nadie da lo que no tiene, entonces en el coaching se la pasan enfatizándote en cómo crecer, en cómo sanar, en cómo ser mejor porque es la única manera en que puedes apoyar a otros. Entonces, inclusive hasta para tu vida misma, yo lo hice para mí y como una herramienta para mis entrevistas y fue por puro crecimiento, entonces me parece que ahora en autoestima tiene que ser maravilloso. Y la sanación, Ingrid, personas que mejoraron su finanza, personas que mejoraron su relación de pareja, el tema del peso, de la nutrición, o sea, es transversal porque el coaching es para la vida y esta base en autoestima vamos a apoyar a tantas personas, adolescentes, familias, personas. Mira, todavía hay personas que no entienden bien lo que es el coaching porque para República Dominicana sigue siendo todavía un poco nuevo y a veces incluso se ha criticado y no se ha entendido. Fuera de aquí, en países muy avanzados, es lo número uno en este momento porque es un acompañamiento que todos vamos a necesitar en algún momento, pero yo quiero que tú nos aplatanes el concepto del coaching. El coach es un guía, un buscador de oportunidades que va a apoyarte a ti a encontrar la mejor versión tuya, a encontrar esas oportunidades y como tú dices, todos merecemos un coach que pueda irnos llevando y a darnos herramientas de vida porque esas herramientas tú las vas a usar y el mismo coach va creciendo contigo, es una evolución bellísima. Yo pienso que todos merecemos esa oportunidad y sobre todo apoyar a otros en su autoestima. Cuando se hizo esta certificación, yo pensé mucho en mis padres, en cada adolescente, en cada madre, en cada persona que necesita la autoestima como herramienta de vida, como base de vida, ese amor propio. Me encanta y aquí abajo ya están viendo toda la información para que puedan seguir a Yanny Santaella y conectarse e inscribirse. y como modelo de vida es un modelo de negocios, es un modelo de negocios con propósito donde tú también, además de ser conferencista, dar talleres, vas a estar avalado. Una de las tendencias del coaching ahora es los avales y esta tiene avales académicos por una universidad de Estados Unidos. O sea que... Muy prestigioso. Muy prestigioso. Ustedes saben lo bonito que es que incluso tú puedes llegar a ganarte la vida ayudando al otro, contribuyendo, apoyando a otros. De verdad, a mi manera como comunicadora yo lo he hecho. Tú como coach, yo creo que es una experiencia demasiado maravillosa. Es hermosa, es una evolución. Hay que sentirlo en el corazón. Yo creo que los coaches no se convencen sino que se sienten en el corazón. Es una pasión. Y ahora estoy también formando el centro para que esos mismos coaches luego estamos dando el apoyo porque es el momento de que nosotros podamos dar más. Ahí estoy, más en el podcast de Manuel Alberto. Qué bella. Gracias, Yanny. De verdad, te quiero mucho. Me hacías falta. Yo sé que estás feliz allá en Capcana pero te extraño. Pero aquí la vamos a tener de vez en cuando con una entrega con el corazón. Mi gente, gracias. Miren, ya en este momento este programa está arriba en YouTube, Mujeres al Borde RD. Coméntenos, compártelo, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, Mujeres al Borde RD y que sigo con mi versión radial de lunes a viernes de dos y media a dos de la tarde en Estrella 90 a la 90.5 FM. Así que por favor sigamos conectados que estamos para ti. Gracias por tu compañía. Gracias, Gianni.